hermanos hagan sus apuestas hermanos que gane el mejor que gane la mejor la mejor si a quien le va hermano usted yo le voy yo le voy al que gane esta línea es aca yo le voy a la hermana a quien le va usted esta bien? si asi si lo de boo yo la llevo las imágenes o no no a todas no pasele ah como de larea que gana la mejor aqui la va ya me puse pasele codele santo ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! La hermana que viene de allá de Londres ya ganó otra vez ¡Sí! Pero va con la misma intención ¡Sí! ¡Se va a llevar todos los regalos! ¡Sí! ¡Hay una silla! ¡Hay una silla! ¡Hay una silla! ¡No! ¡No la va bien! ¡No la va bien! ¡Usted dé la vuelta! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Una guerrera! Hermano Alex aquí la va ¡Amen! Hermana Rosa ¡Estaba bien! ¿Cuál es de los de estos? ¡Amen! ¡Esto! 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 ¡Que estás hermanos! ¡Con Rosa! ¡Comunidad! ¡Qué buena! ¡Cuál es de los de estos! ¡Sí! a ver pon la muestra vamos 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 eso hermana si no gana la hermana Isaura si no gana la hermana Isaura no los va a dejar entrar así que ya saben no les vale que la dejen ganar una si ya queda hermana Isaura las visitas las visitas suéltala 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 y consigue el señor ay ya mi marión bravo una soda una pizza una soda una pizza le van a servir dos sostadas 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 ahora tu como que envite es la que gusta que lo abra que abra que abra el regalo hermano Elka faltan tres hey claro yo lo abro que la abra que la abra que la abra ya esta abierto que lo abran que lo abres a ver a ver para que lo publique que que lo regalaron que se gano o aéreo que lo re ¡No!